Duérmete, niño chiquito, que la noche brillará. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arruinará. Y a donde vivir, y a donde vivirá, y a donde vivirá, Jesús, al pecer, le vamos a adorar, Jesús, al pecer, le vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arruinará. Y a donde vivir, y a donde vivirá, y a donde vivirá, y a donde vivirá, Jesús, al pecer, le vamos a adorar. Jesús, al pecer, le vamos a adorar.